Bueno, las rampas y las escaleras mecánicas en Portugalete ya sabemos que dan mucho que hablar y cualquiera de las de la villa, ¿no? Y frente a este argumentario del equipo de gobierno, pues de que está en la intemperie, de que hay un problema de mantenimiento, este argumentario también de que hay temas de vandalismo, nosotros volvemos a denunciar que lo que hay sobre todo es una inacción y una falta de dirigencia en la gestión por parte del equipo de gobierno socialista. Y esto es así, pues por muchas razones, ¿no? Porque si bien es cierto que las rampas están en la intemperie, que puede haber vandalismo, que ha habido problemas con la empresa de mantenimiento, nos podemos hacer un montón de preguntas. La primera de ellas es, oye, ¿por qué hemos esperado a ser noticia en ámbito nacional para poder denunciar también públicamente que hay esta falta de mantenimiento, poder abrir expedientes, por qué no lo hemos solucionado antes, por qué sí que es cierto que está en la intemperie, no miramos otros modelos, otros sitios, qué soluciones se están dando, por qué en el presupuesto municipal, que está ya en vigor y que se ha aprobado recientemente, hay cero euros para inversión en rampas mecánicas, por qué en ese mismo presupuesto municipal hay mil euros menos para el mantenimiento, pero también queremos traer hoy una cuestión, y tiene que ver con las rampas de Almirante Vallecilla, que nunca han funcionado, que costaron una millonada, tanto las reparaciones como la inversión, que nadie ha asumido nunca ninguna responsabilidad, y que además hace más de un año que nos están diciendo que es que han salido mal, y lo que hay que hacer es sustituirlas de manera completa. Bueno, pues para aquellas personas que quieran ir a Repelega, o quieran acercarse al centro de salud, pues hoy les tenemos que decir que la solución podría haber estado ya, pero que también esta falta de diligencia en la gestión del equipo de gobierno, pues hace que no sea así. ¿Y por qué decimos esto? Porque, bueno, lo hemos dicho en el último pleno, porque en el mes de junio del año 2003, el Área de Obras y Servicios solicitó al alcalde una dotación económica de 50.000 euros para poder contratar el proyecto de sustitución de estas rampas mecánicas. Esta dotación económica se hizo mediante decreto de la alcaldía el 14 de agosto, ese mismo día que empezaban las fiestas patronales, pues bueno, pues hacía esta dotación económica, y evidentemente no vamos a esperar que la contratación empiece en plenas fiestas patronales, podía haber empezado en septiembre, pero es que nunca se llegó a contratar este proyecto. Es decir, estamos a 15 de abril, en estos momentos, no se ha licitado este proyecto, en el pleno del 26 de marzo es cuando, como no estaba en el proyecto de presupuestos, se ha aprobado una modificación presupuestaria para poder dotar económicamente a esta licitación, y hemos perdido ya 10 meses en el que podía estar este proyecto ya desarrollado, podría estar la inversión necesaria en el presupuesto, y a final de año podríamos ver las rampas. Bueno, pues vamos a tener que esperar mucho más. Claro, ¿qué es lo que nos van a contar? Pues nos van a contar lo de siempre. Pues que hay problemas de personal, problemas en la gestión, pero la realidad es que la inacción lo que nos lleva es a un deterioro global de todas las rampas y escaleras mecánicas, y a retrasos continuos en la solución. Bien, entonces, desde el 14 de agosto del año pasado, está ya el dinero habilitado para poder encargar el proyecto. Eso es, desde el 14 hay ese dinero. Son 50.000 euros, que es lo que se estima que puede costar hacer el proyecto de sustitución de todas las rampas de lo que es Martín Vallecilla. ¿Qué es lo que pasa? Que no se ha licitado, que no se ha contratado. Todavía no. Pero el problema es, claro, cuando llegan... ¿En este último pleno qué es lo que se ha aprobado entonces? Lo que pasa es que a partir del 14 se puede contratar, no se contrata, finaliza el año, y ese dinero ya no está hábil, o sea, hay que habilitarlo. ¿El presupuesto anterior, claro? El presupuesto anterior. Ni en el prorrogado, ni en el proyecto de presupuestos se incluye, y en este pleno se aprueba una modificación presupuestaria al proyecto de presupuestos que hemos aprobado hace un mes, incluyendo esta partida para este dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que si el pleno fue el 26 de marzo, el 27 se podía haber iniciado ya el proceso de contratación de esa rampa mecánica. Estamos al 15 de abril y esto no ha comenzado. Veremos a ver cuándo comienza y para cuándo tenemos este proyecto realizado. O sea, que se habilitó el año pasado esa partida por decreto de alcaldía. Se perdió ese dinero, por decirlo de alguna manera. Luego, ¿no se aprovecharon los presupuestos de 2024 para ya introducir esa nueva partida? Eso es. ¿Se ha hecho una modificación a los presupuestos de 2024 que se habían aprobado unas semanas antes? Y estamos esperando a que se publique la licitación y no se ha publicado todavía. Estamos al 15 de abril. No sabemos exactamente a qué están esperando para que esto ocurra.